Hola, hemos estudiado los grafos eulerianos. A continuación vamos a dedicarnos al análisis de los llamados grafos hamiltonianos. Estos grafos, llamados así en honor a Sir Hamilton del siglo XIX, son en planteamiento muy similares a los grafos eulerianos, pero lo que se diferencian es en su resolución. Así como los eulerianos tienen una resolución concreta y fácil de obtener, los hamiltonianos son difíciles, hablando de términos generales, de estudiar. Bueno, pues hablando de Sir Hamilton, matemático famoso, como he dicho del siglo XIX, lo que era un aristócata, entonces en los salones de sociedad, inventó un juego para entretenerse por las tardes o cuando se reunieran. El juego consistía en lo siguiente, se llamaba la vuelta al mundo, y consistía en coger un dodecaedro, como este, en el cual se pinchaban alfileres en los vértices del dodecaedro. Cada uno de los vértices representaba una ciudad del mundo, y el juego consistía en, con un hilo, ir enlazando los distintos alfileres, intentando dar la vuelta al mundo, pasar por todas las ciudades y volver de nuevo al principio. El juego en sí no tuvo mucho éxito, pero dio lugar a lo que se llama como la teoría de grafos hamiltonianos. Fijaros que, en cuanto a la solución del juego, a lo mejor en tres dimensiones, pues no sé qué tan complicado será de resolver el problema, pero si convertimos el dodecaedro en una figura plana, como tenemos aquí, esto sería el grafo que representaría nuestro dodecaedro. Y, si lo pintáis, enseguida, a ojo, encontráis cuál es la solución al problema, o una de las soluciones. Otro problema que se resuelte ya no tan anecdótico, es el problema del agente de viajes. El problema del agente comercial, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sale de su ciudad y va a representar el producto en diferentes ciudades. Entonces, supongamos que tenemos esto, un agente que tiene que, saliendo, por ejemplo, de V1, pues ir a las ciudades 2, 3, 6 y 5, tiene que hacer el recorrido, tiene que pasar por todas las ciudades y, evidentemente, es mejor que no repita ninguna, porque una vez representado el producto, pues ya puede volver a casa. No tiene necesidad de pasar por todas las carreteras, puesto que no está en plan turístico. Lo que quiere es visitar las ciudades. En eso se diferencia del problema del cartero. El cartero tenía que pasar por las aristas, pasar por las calles. Vale, pues entonces, una vez, ya sabemos cuál es el problema, que es visitar todas las ciudades y volver, la pregunta es cuál es el recorrido que debería hacer. Este problema luego se puede plantear de la misma manera, pero ponderando las aristas, es decir, calculando el tiempo o la distancia que hay entre cada dos vértices. Y entonces buscando el recorrido óptimo de la misma manera. Este problema es realmente muy difícil y no hay ningún algoritmo que lo resuelva totalmente, puesto que es lo que se llama NP completo, como ya comentaremos más adelante. Es de complejidad exponencial. Bueno, pues ya que tenemos planteado qué es lo que queremos hacer, vamos a introducir definiciones, conceptos, que nos van a ayudar a resolver este problema. Supongamos que tenemos un grafo no dirigido, con n vértices, llamaremos camino hamiltoniano en el grafo g, a todo camino en p, perdón, todo camino p en g, que pase por todos los vértices. Eso es un camino hamiltoniano. Si termina donde empezamos, es decir, si tenemos un ciclo que pasa por todos los vértices, entonces se llamará un ciclo hamiltoniano. Y diremos que el grafo es hamiltoniano si contiene un ciclo hamiltoniano. ¿Cuál es la idea geométrica de un grafo hamiltoniano? Vale, pues supongamos que tenemos un grafo con seis vértices, los ponemos. Si es hamiltoniano, tiene que tener un ciclo que pase por todos, luego tiene que tener un ciclo de este aspecto. Bueno, pues dice, pero es que el grafo, además del ciclo, puede tener más aristas. Vale, pero ¿dónde están las aristas? Entre vértices. Con lo cual, yo podría pintar las aristas de esta manera, ahí, ahí, etc. Con lo cual, esto es un grafo hamiltoniano, es un grafo con esta pinta. Siempre es un ciclo y luego aristas que lo cruzan. Si g es hamiltoniano, pues evidentemente tiene un camino hamiltoniano. No hay más que al ciclo quitarle una de las aristas y ya se convierte en un camino. Fijaros que eso no pasaba con los eulerianos. En eulerianos tú tienes un ciclo euleriano, que es una cadena euleriana cerrada, pero no puedes quitar una arista para decir que entonces tengo una cadena euleriana no cerrada. No, porque hay una arista por la que no has pasado. Con lo cual, el problema también es diferente de aquel. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos para aclarar los conceptos. Si busco un camino hamiltoniano, pues puede ser, por ejemplo, vemos aquí, por ejemplo, que no hay camino hamiltoniano. ¿Por qué? Pues porque fijaros que como hay tres vértices de grado uno, si yo solamente puedo pasar una vez por cada vértice, si yo empiezo aquí, suponiendo que pudiera pasar por todos y termino aquí, digo, vale, pero a este no puedo, luego no puedo llegar a este. O sea, una vez llego, luego no puedo retroceder, porque entonces pasaría dos veces por el vértice cuatro, o pasaría dos vértices por el vértice tres. Con lo cual, al haber tres vértices de grado uno, ya es imposible que haya un camino hamiltoniano. Y desde luego, si no hay camino hamiltoniano, no hay ciclo hamiltoniano. Luego el grafo no lo es, no es grafo hamiltoniano. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo, si tiene camino hamiltoniano, lo tenemos ahí reflejado, tiene ciclo hamiltoniano. Si tiene ciclo hamiltoniano, todos los vértices están en un ciclo, con lo cual todos tienen que tener grado por lo menos dos. Como aquí hay un vértice de grado uno, no hay ciclo hamiltoniano, y por tanto el grafo no es hamiltoniano. Y tenemos un tercer ejemplo. Un camino hamiltoniano podría ser ese. Y un ciclo hamiltoniano, pues podría ser el que acabamos de pintar. Con lo cual este grafo sí es hamiltoniano. Veamos ahora la relación que hay entre los grafos eulerianos y los hamiltonianos. A ver, ¿hay algún grafo que sea al mismo tiempo euleriano y hamiltoniano? Sí, ese es euleriano, los vértices son de grado par, y el hamiltoniano porque hay un ciclo que pasa por todos. Hamiltoniano y no euleriano, también hay alguno. Este no es euleriano porque tiene vértices de grado impar, pero sí es hamiltoniano porque tengo el ciclo que da la vuelta. No hamiltoniano y euleriano. Este es euleriano porque todos son de grado par, pero no es hamiltoniano porque cuando yo pase por aquí, que haya hecho, luego no puedo pasar al otro lado, que es decir, tengo que pasar dos veces por este vértice. Si lo fijáis, no puedo hacer un ciclo con esto, no tiene la forma geométrica esa que os he comentado antes. Y por último, también hay que no son hamiltonianos y no son eulerianos. Este no es euleriano porque tiene grado impar y no es hamiltoniano porque tiene un vértice de grado uno. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que no hay ninguna relación. Entonces, lo que yo sabía para eulerianos, no lo puedo aprovechar para hamiltonianos, ni tengo ninguna relación que me ayude, que sería lo interesante. Entonces, hay que estudiarlos por separado, como dos temas distintos, pese a su similitud en el planteamiento. Bueno, pues vamos a ver cómo determinarse un grafo es hamiltoniano. Se conocen condiciones necesarias, es decir, si un grafo es hamiltoniano, pasa tal cosa. Se conocen condiciones suficientes, es decir, si pasa tal cosa, entonces es hamiltoniano. Pero no hay ninguna que sean las dos cosas necesarias y suficientes, que son las interesantes. Porque una condición necesaria y suficiente son las que más buscamos, las que más nos interesan, que son las que se llaman caracterizaciones. Porque lo que significa, ¿qué es? Que el grafo es hamiltoniano si y solo si pasa p. Entonces, eso significa que si pasa p, es hamiltoniano. Y si no pasa p, no es hamiltoniano. Con lo cual, en cualquier caso, si sabemos p o no p, tenemos el problema resuelto, porque es una cosa o la otra. Bueno, pues esa situación, desgraciadamente, no la tenemos. Entonces, vamos a ver, vamos a comentar dos condiciones necesarias. En vídeos posteriores comentaremos alguna suficiente y algún algoritmo para encontrar el ciclo o el camino. Y las necesarias que vamos a ver son muy facilitas. Hay muchísimas más, hay mucha literatura al respecto, pero nos vamos a centrar en estas dos solamente, que son muy cómodas. Si G es hamiltoniano, en todos estos versículos tienen que tener grado mayor o igual que dos. Y en el caso de que el grafo sea bipartido, pues entonces, si G es hamiltoniano, el número de elementos que tiene el lado x, tiene el mismo número de elementos que el conjunto y. Vamos a comentarlas un poco. La primera de los vértices de grado mayor o igual que dos. Bueno, eso, la demostración de eso es intuitiva, está clara, es inmediata, porque si el grafo es hamiltoniano, como hay un ciclo, todos tienen grado dos por lo menos. ¿Para qué me puede servir? Vamos a ver, primer comentario. Al revés es cierto. Si los vértices son todos de grado mayor o igual que dos, ¿yo puedo decir que es hamiltoniano? No. ¿Por qué? Fijaros, aquí tengo un caso en que todos los vértices tienen grado mayor o igual que dos, pero no es hamiltoniano, porque yo no puedo hacer un recorrido como el que hemos comentado. Entonces, ¿para qué me sirve el teorema? Me sirve para, bueno, aparte de aplicarlo como una propiedad, cuando uno está estudiando grafos hamiltonianos o en los que aparece, me sirve para demostrar que no es hamiltoniano. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando el consecuente de la implicación, es decir, este elemento, sea falso. Si esto no ocurre, entonces podemos decir que esto tampoco. Por ejemplo, yo tengo este grafo y aquí veo que no todos los vértices son de grado mayor o igual que dos, porque tengo un vértice de grado uno. Bueno, pues eso me permite decir que el grafo no es hamiltoniano. Cuando esto falla, entonces esto falla. O sea, sirve para saber que no es hamiltoniano. Veamos la segunda condición que íbamos a estudiar. En este caso tenemos un grafo bipartido. Nos planteamos lo mismo de antes. Primero, una idea más o menos de la demostración. Fijaros que si es hamiltoniano y es bipartido, bipartido significa que tengo los vértices divididos en dos grupos. Los vértices de x, los vértices de y y luego las aristas van de lado a lado solamente. Si este es hamiltoniano, ¿qué le pasará al ciclo? Pues el ciclo tiene, por ejemplo, empieza aquí y pasa al lado de enfrente. Luego, pasa al otro lado. Voy a hacerlo más despacio. Va allí, después baja, se va al otro lado y va de lado a lado. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, tiene que terminar en el mismo sitio que empezó. O sea, que tiene que terminar en el lado x. Entonces yo hago voy y vuelvo. Voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy y vuelvo. Entonces siempre tengo, si voy y vuelvo, resulta que tengo que tener el mismo número de elementos en un lado que en otro. Porque, por ejemplo, fijaros aquí, si hacéis voy y vuelvo, voy y vuelvo, aquí os quedan dos que no podéis visitar. Con lo cual, esa es la idea en la que luego uno formaliza, en la que uno utiliza para formalizar la demostración. ¿Para qué me sirve el teorema? ¿Cómo lo voy a usar? Vamos a ver. Si el cardinal de x es igual al cardinal de y, ¿yo puedo asegurar que es hamiltoniano? No. Por ejemplo, tenemos aquí un caso. Nueva. Ah, perdonad, no me había dado cuenta. Vamos a ver, primero tenemos que comprobar que es bipartido. Entonces, ¿cómo miramos que era bipartido? Pues como os comentó Alberto, etiquetando los vértices. Si, por ejemplo, este es y, el adyacente tendrá que ser x. Si el uno es x, pues sus adyacentes que son el dos y el cinco tendrán que ser y. Pero ahora, si el dos y el cinco son y es, el cuatro que es su adyacente tendrá que ser x. Y si el dos es y, el adyacente es x. Con lo cual, sí es bipartido. Vale, pues es bipartido, pero fijaros, o fijaros que hay el mismo cardinal de x que de y. Hay tres x y tres y es. ¿Vale? Sin embargo, este grafo no es hamiltoniano. ¿Por qué? Porque tiene vértices de grado uno. Luego, esto de aquí, aunque esto se cumpla, no puedo asegurar que esto se cumpla. El recíproco es falso. ¿Para qué me sirve el teorema? Pues para cuando esto falle, entonces yo puedo decir que no es hamiltoniano. Por ejemplo, si tengo este, este es bipartido, ya he repartido las x y las y, pero contemos las x. Hay dos, tres, cuatro x y dos y es. O sea que el número de ambos es distinto. Bueno, pues entonces, como este no es cierto, este tampoco es cierto. ¿Vale? Y podemos asegurar que el grafo g o g2, que lo he nombrado, llamado diferente, aquí me falta un 2, no es hamiltoniano. Entonces, observemos que lo que hemos visto hasta el momento son condiciones necesarias, es decir, condiciones que si fallan, el grafo no es hamiltoniano. En vídeo sucesivo veremos condiciones suficientes y algún algoritmo para calcular el ciclo hamiltoniano en caso de que este exista. Gracias. 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 Gracias.